Quiero saber un poco, porque nunca te he preguntado por don Javier Tebas, por cierto, se está hablando de que ha habido una demanda y no una demanda de un particular, de la Fiscalía. Va a ser muy interesante, si eso es verdad, porque lo están contando como un hecho, y medios serios, incluyendo el diario del país o el diario del periódico de Cataluña, dicen que la Fiscalía va a presentar una demanda contra el FC Barcelona. Si eso ocurre de verdad, o sea, si la Fiscalía General del Estado, creo que no hay precedentes. A dos expresidentes, Bartomeu y Sandro Rosel, a dos ex ejecutivos, Óscar Grau, y al Bersulé, y por supuesto, a Enriquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité de Árbitros durante 24 años. El Barça le pagó a Negreira más de 7,3 millones de euros desde 2001, hasta que dejó su cargo en la Federación en 2018, pero esta denuncia investiga solamente los últimos cuatro años de ese periodo, en los que Negreira se llevó casi 3 millones. El resto, bajo las presidencias de Gaspar y Laporta, estaría prescrito. Mira, no es el truco. El truco es el tema de la prescripción, que como han pasado ya cinco años en teoría, pero yo no sé si han llegado a pasar los cinco años exactamente... ¿Lo has visto lo que ha publicado hoy el diario El Mundo, de una carta del señor Negreira, diciendo en el 2020, que es casi anterior, que el Barça te ayudó con el Bar? Claro, precisamente, sí, pero vamos a matizar esto un poco. Precisamente, es muy curioso que los servicios de Enrique Negreira se dejen de contratar en 2018. Vaya, hagan más memoria, ¿qué pasa en el año 2018 en España? Temporada 2018-2019, entra el Bar en la Liga. A lo mejor el tema de condicionar, no comprar, condicionar o manipular árbitros no es tan fácil con el Bar, y por eso deciden quitarse. Y entonces Enrique Negreira después dice, oye, es que hasta con el Bar os puedo ayudar. Oía, leía... Pues no le creyeron, porque ya no le pagaron más. Mira, dicen, no, no, pero buscábamos no que nos ayudara, que pusiera neutralidad. Entonces tú dices, me dices que un club como el Barcelona, que se está dando cuenta de que el estamento arbitral le está perjudicando, paga para que haya neutralidad, en vez de, repito, el FC Barcelona denunciar directamente, pero estamos locos. O sea, paga para que las cosas se hagan bien. Voy a pagar el peaje. Pero estamos, de verdad, cualquiera que piense que eso puede ser cierto, de verdad, o es muy, muy culé, o se acaba de caer del guindo, te lo digo en serio, porque no tiene ningún maldito sentido. O sea, es que hay un político implicado, porque el señor Albert Soler, que fue directivo del FC Barcelona, fue durante un tiempo un cargo en el gobierno, y se le ha citado. Ha dicho que van a pedir responsabilidades al señor Albert Soler por ver si sabía o no que esta práctica se estaba produciendo. El director de deportes era Albert Soler. Albert Soler luego va al Consejo Superior de Deportes como director general, un cargo del gobierno, y nunca dijo que, nunca confesó esos pagos que se hacían desde el FC Barcelona, los denunció, y siendo parte de ellos tal y como los conocía. O sea, que eso pone un poco más el foco todo. Pero Albert Soler además ha estado presente en la negociación y ha sido muy importante en la negociación de la ley del deporte, en otros muchos asuntos, y tiene una relación especial con Javier Tebas, tanto como que ahora trabaja en una empresa que hace unos servicios muy importantes a la liga, y sobre todo en Bruselas, como lobby para el tema del caso del monopolio de la UEFA y de la demanda que presentó la Supermiga. El personaje por el que yo te quería preguntar es don Javier Tebas. Y te cuento por qué, porque es un personaje que aunque conozco su existencia desde hace mucho tiempo, tampoco le conozco muy a fondo. Es el presidente de la Liga de Fútbol desde hace bastantes años, y yo creo que antes de ser presidente de la Liga ya la controlaba, porque cuando era vicepresidente ya era un poco el hombre fuerte de la Liga, cuando estaba el señor Astia Zarán. Pues había que investigar si había influencia o no había influencia, si intentó tener influencia o no tener influencia. Es evidente que ha habido una cuestión muy irregular, susceptible de investigar desde el ámbito delictivo. Ayer en el digital El Español, que es el digital que dirige don Pedro J. Ramírez, el señor don Jorge Calabres publicaba un reportaje contra la Liga, insinuando que había chanchullos y cosas irregulares, y ha hecho ya una nota la Liga hoy desmintiéndolo, pero en Twitter, y es la parte por la que te sacaba el tema, ha respondido en un Twitter al señor Calabres diciéndole tú eres un portacoz del Ser Supremo. Desde hace unos meses el español a través de Jorge Calabres, conocido portacoz de quien le paga, está en las cloacas de personajes del mundo del fútbol. Hoy copia noticia de OK Diario de julio de 2022. Mi tuit de contestación de entonces sirve ahora. Creo que debes trabajar poco, Jorge Calabres. Citar de un día para otro es no tener agenda. No respetas ni a tus compañeros de profesión que sí acuden a las ruedas de prensa. Portacoz es un dato objetivo solo viendo quién te paga. Y faltar al respeto es faltar a la verdad. Yo creo que es... Javier Tebas es el hombre más peligroso para el fútbol español. Es el más peligroso con mucha diferencia sobre el segundo que sea más peligroso. Él ha optado por faltar el respeto, por hacer estos tipos de tuits en mi contra, en otra del periódico, por la información que estamos sacando y que sacaremos. Y, sobre todo, yo entiendo perfectamente que Javier Tebas no le guste yo como periodista. Ahora, no sé si tiene que ver con que a él le gusten más otros periodistas por otros asuntos o otros medios de comunicación. Está claro que Javier Tebas tiene un gran poder en los medios de comunicación por el dinero que paga la Liga. No lo paga... O sea, es el mayor anunciante que existe en España por encima de todas las grandes empresas. Publi reportaje hoy en El Español, casualmente unos días después de tu noticia fake y copiada, Jorge Calabrés. Si averiguáis quién es el propietario de Clere, concluiréis por qué Jorge Calabrés es un portacod. Sí, es el que pensáis, un ser muy superior. El señor Tebas, presidente de la Liga, alude a que uno de los anunciantes del digital El Español, que es anunciante del español e inserta informaciones promocionadas, Clece pertenece al grupo ACS que preside Don Florentino Pérez. De esta manera, se puede establecer una relación económica entre el presidente del Real Madrid y el digital de Don Pedro J. Ramírez. Me gustaría que usted conociera Clece. Me gustaría que lo conociera. Porque todos, todos los que están en Clece, digamos, prestando los servicios... Vamos, yo le voy a decir una cosa. Clece es una ONG para nosotros. Todo lo que hace es, digamos, se dedican a dar satisfacción a la gente que lo necesita. Es una empresa muy chiquitita, quiero decirle, de la facturación, pues, de los 36.000 y pico millones, pues, yo que sé, factura... 1.500 millones. 1.500 millones. O sea, no es nuestra actividad principal. Pero sentimos el orgullo de que hay 10.000 personas, como le he dicho, trabajando con problemas importantes. Es que se viene de lo que está diciendo. Está diciendo que el que está detrás de esta nota es tu admirado, don Florentino Pérez. Con lo cual, el señor Inda le ha encontrado hasta ocho artículos contra corruptevas, como lo llama él, y hay un ejército de artículos. Con lo cual, si asumo que el señor Calabrés es un fluentinista y el señor Inda, evidentemente, es un fluentinista, o como lo llama el señor Tebas, portacoz, del ser supremo... Pero la Liga de Fútbol Profesional que dirige Javier Tebas, alias Corruptevas, está cruzado de brazos. En fin, es una cosa absolutamente alucinante. Cuando en Italia ocurrió algo clónico hace 17 años, ¿qué ocurrió? Pues que la Juventus, que era, y es propiedad de la familia más rica y poderosa de Italia, la familia Agnelli, descendió a segunda división y le desposeyeron de dos títulos, de dos ligas, de dos escudetos. Y al Milan, que entonces estaba en manos del señor Berlusconi, poderosísimo Silvio Berlusconi, también recibió una sanción ejemplar. Y la verdad es que yo me pregunto, aquí no va a pasar nada, de verdad, este escándalo sonoro y notorio le va a salir gratis al Barça, ¿el Barça se va a ir de rositas? Te pregunto, querido Corruptevas. Oíd lo que decía Eduardo Inda el 9 del 11 del 21, los clubes no van a cobrar en TV más de 800 millones, fallas más que una escopeta de feria, 990 pese a lo que escribas hoy en La Razón, además de coaccionar por Takoz, eres un ignorante. Entiendo que es que hay mal rollo entre el señor Pérez y el señor Tebas. Sí, todo esto viene de tiempo pero se acrecenta con el tema de la Superliga. Lo hablamos en su momento, creo que Florentino utilizó el peor medio posible y la forma más cutre para hacerla. No digo el peor medio posible porque sea el chiringuito que es un programa de éxito. ¿Quién dice la verdad señor Tebas? ¿Usted o Florentino Pérez? Florentino Pérez lo he dicho en este tema y en otros pero está totalmente equivocado e incluso descentrado. Yo creo que es un gran empresario de la Constitución pero un desastre de presidente. ¿Por qué cree que Florentino Pérez dice que estamos todos arruinados en el club? Porque él tenía que justificar su proyecto de Superliga con alguna excusa. Incurrieron tantas contradicciones en las entrevistas que ha dado. La Superliga ha hecho ridículo. No sé si lo escriben o no. El concepto de Superliga ha hecho ridículo. Total, pero fue de una forma no tenía que haberlo hecho así tenía que haberlo hecho de una forma con un poquito más de pompa y no en un programa de televisión sinceramente por muy chiringuito que sea que es el programa pues deportivo maldito. Concluiréis que Jorge Calabres es un portacod sí del que pensáis comillas un ser muy superior pero tú crees que todo un presidente de la liga tiene que meterse y llamar ser superior de forma irónica a Florentino Pérez que es lo que dijo a mí es que me parece un tono con perdón un poco señor Donald Trump que es el tono que en España Jiménez Losantos o Pablo Iglesias como es el portavoz oficial del PP oficioso y el portacoz contra la COPE no en absoluto Jorge yo no sé si eres portavoz yo creo no sé si eres portavoz o portacoz de Tereno Campos pues ahora te lo digo me ha llamado portavoz de la familia Campos bueno portacoz portacoz pero joder que cobras tres millones y medio de euros que tienes una liga con los derechos vendidos a unos precios absurdamente altos que yo no sé si son los derechos más caros que hay o sea el tema que tiene Tebas con la liga y por lo que también se le critica mucho es por toda la pasta que le estás sacando a los derechos televisivos que es lo que hace también que nos cueste tan caro ver el fútbol aquí en España por cierto hoy me ha llamado X mi compañía para venderme el fútbol a mitad de precio le he dicho que con su padre se lo coman que yo lo veo en la tablet con la cuenta de mi padre y punto y ya está a mí me lo dan ya gracias una vez o no lo veo otro periodista del sector florentinista con el que se ha peleado el señor Tebas es don Josep Pedrerol usted como lo ve bueno Pedrerol que a veces habla por voz del presidente del Madrid pues igual tiene más información que yo por cierto Tebas yo también te quiero también es veo que tiene vena trumpiana por así decirlo pero tú no puedes entrar al barro claro que te van a insultar claro que te van a criticar pero tú no puedes entrar al barro y meterte en esa guerra de insultos a llamar al otro ignorante o lo que sea tú no puedes hacer eso porque lo que quedas al final es como un presidente gasposo y cutre que es lo que es al fin de cuentas este tío entonces y aparte lo que da más rabia es que está forrado y que está sacándole una pasta a la liga brutal y encima critica que si la superliga que si no sé qué cuando él está exprimiendo la liga al máximo y cada año la liga española es peor por culpa de este personaje entonces a mí es que en estas peleas de la UEFA contra los equipos de la Superliga y la FIFA y perdón por usar un término tan despectivo pero me suena tanto a una especie de guerra entre mafiosos o sea quiero decir no veo es decir no hay ningún bando humilde entiendo que todo el mundo quiere eso es verdad son gente que que buscan sacar pasta sí porque es cierto que Florentino cuando decía no el fútbol se está perdiendo tal los jóvenes ya no lo ven y esto va a hacer que los jóvenes lo vean mira Florentino déjate de gilipolleces tú quieres que el fútbol lo vean los jóvenes y se lo vea todo el mundo poned el fútbol abierto ponedlo en abierto el otro día veí un tuit el Madrid-Barça de Copa pero vamos a ver mira bueno joder ya pero no pero Florentino no quiere que la gente vea el fútbol pues ya está entiendo que estás siendo irónico hombre coño vamos a ver mira el otro día pusieron el Madrid-Barça de Copa del Rey en abierto arrasó en audiencia y veí un tuit que decía oh vaya quién iba a decir que el partido Madrid-Barça en abierto arrasaría en audiencia quién podía haber previsto esto ¿no? cuando dicen que no que es que la gente no le interesan los partidos de fútbol no joder tú ponlos en abierto tú haz la competición atractiva ponlos en abierto pon más partidos en abierto verás cómo se ven más verás cómo se ven más pero al final ¿quién coño te va a pagar a fin de cuentas por un partido cualquiera? ponlo como era antes como era antes de verdad que es que daba gusto